Gracias Marlos, me encuentro en el barrio El Recreo, en la carrera 25 con calle 47, en donde la comunidad tiene una queja en contra de la electrificadora de Santander. Desde el día de ayer a las 8 y media de la mañana se encuentran sin el servicio de energía eléctrica y hasta hace poco han llegado hasta este lugar a atender la situación. Duraron más de 24 horas sin el servicio de energía y por esto tienen la queja para la empresa. La verdad la problemática que tenemos es muy grave. Aquí tenemos gente desde ayer 8 y 30 que se pasó requerimiento a la ESA, no nos han dado respuestas y hay tres cuadras del recreo sin luz desde las 8 y 30 del día de ayer. ¿8 y 30 de qué de la noche? De la mañana, de la mañana. La verdad es lamentable, ya no aguantamos más, nosotros pasamos requerimiento, llamamos, llamamos, un día nos pusimos de acuerdo, más de 200 personas llamaron y nos contestan ahora es de Medellín. La problemática se viene presentando desde ayer a las 8 y media de la mañana que se cortaron el fluido eléctrico y hasta ahora esa es que está dando respuesta que vienen a instalar problemas que tienen en transformador de aquí de toda la esquina de la carrera 25 con la 47. Hasta ahorita ya van más de 24 horas porque eso fue ayer, el corte fue a las 8 y media de la mañana y ahorita ya son como las 9 y cuarto. Que no, que tienen que traer transformador de Bogotá porque aquí una cantidad de excusas que no son valederas. De igual manera en este punto hemos atendido el llamado que ha hecho la comunidad de este mismo barrio pero los ubicados en la carrera 27 con calle 47 en donde tienen otra problemática, también de denuncia hacia la ESA y tiene que ver con un transformador que se encuentra ubicado en este sector. Ha ocasionado niños que se han caído ahí, se han resbalado ahí, no sé si han tenido fractura o algo pero se han caído mucha gente ahí, ya ni la cinta amarilla que colocaron ya no existe esa cinta. Solo se ve el manchón y ahí sigue el manchón, ese ya está que se acaba el aceite que produce el transformador y no nos dieron solución sino que los iban a cambiar pero no han venido a cambiarlo y se han dañado los electrodomésticos, ellos no van a pagar, nos toca pagar a nosotros. Hay bajones de energía y entonces debido a eso, a los bajones o se sube la luz, se dañan los electrodomésticos, han dañado televisores, licuadoras, neveras y entonces necesitamos solución lo más rápido antes que haga un daño más grave de lo que tenemos. El 27 con 47 hay un transformador que de hace más de un año estamos luchando para ir a la empresa, llevándoles papeles, llevándoles todos los folletos para que venga a revisar eso. Ya solamente le colocaron una cinta de señalización y el piso está todo lleno de aceite porque está botando mucho aceite, mucho aceite y nada que nos dan la solución. Nos dieron un folleto ahorita el 23 de mayo que iban a hacer eso, nos avisaron que nos iban a cambiar el transformador para avisarnos que iban a cortar la luz desde las 8 hasta las 5 de la tarde. Avisamos a todo el barrio allá y la verdad no llegaron, esperamos todo el santo día y no llegaron esa gente. Muy bien y de esta manera esta comunidad del barrio El Recreo hace el llamado a la electrificadora de Santander para atender estas dos situaciones. Una en ese momento le puedo decir que está siendo atendida y es el restablecimiento del servicio de energía en las tres cuadras de la calle 47 con carrera 25. La otra situación espera que sea atendida prontamente. Con la cámara de Libardo Rueda informó para Enlace Noticias, Janet Rueda.